En los pasados comicios no salió a emitir el sufragio, pero ahora ya tomó la decisión que acudirá a las urnas en el 2024, con la finalidad de apoyar al presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Se hace referencia a la señora María Gloria Blancos, habitante del municipio de Osatlán, en el departamento de Usulután. Sí, pero si pudiera hoy, este año, sí. Dice el presidente Nayib Bukele que tiene que reelegirse por cinco años más. ¿Usted votaría por esos cinco años más del gobierno? Sí, votaría yo. Sí, votaría yo. ¿Por qué, madre? ¿Qué le ha parecido de Nayib Bukele que usted lo seguiría apoyando? Porque él está haciendo buenas obras, no sé. ¿Cómo qué, madre? ¿Qué obras para ustedes son buenas? Está arreglando las calles y imagínese que nosotros hoy andamos más tranquilos porque no hay de los delincuentes. Porque a veces uno puede decir cosas que no afuera de orden, pero la verdad es que las cosas uno se siente feliz hoy porque puede salir donde uno quiera. Antes no porque tenía ese temor uno. El proyecto más grande que le adjudica al mandatario es el régimen de sección que ha conllevado a un combate contra las pandillas en el país. ¿Sale contenta usted de su casa? Vaya, uno como humano, uno, gracias a Dios mis hijos no andan en cosas malas, pero esas madres que sus hijos andan en cosas malas, esas madres se sienten mal. Sufren porque uno de madre no quisiera ningún daño para sus hijos, porque yo soy una, yo tengo 11 hijos y no quisiera que ninguno de ellos anduvieran en cosas malas ni que les pasara algo. Ahora, el presidente y el gobierno en turno ha manifestado que dentro del régimen de estado de sección los capturados son delincuentes. ¿Usted considera que todos los que han capturado son delincuentes? No, porque hay personas que son inocentes. ¿Entonces se van justo por pecadores? Sí, cabal. Allí están pagando a veces lo que no deben. Eso es lo que le diría yo y esas son mis palabras y que Dios les bendiga. No tiene duda que junto a su familia estarán respaldando al presidente Nayib Bukele, porque según la fémina es necesario que continúe en el poder. Con imágenes de Francisco Medrano informó Élice Vargueta.